Es una carpa que he pescado yo ahora mismo, pesará unos 6 kilos 6 kilitos por ahí aproximadamente y sin sacadera, en el puesto del Congo Esto lo grabo para que se lo crean y todavía aún está viva para que veamos que mueve las rayas y ahora las voy a echar al agua para que se las busque al Congo aquí un rato y nada, el primer lance que he pegado, aquí está el bicho y no sé si voy a ir a por otra allá mismo así que es muy buena, muy buena te voy a quitar unas camas para ver cómo es